Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Gustar de la buena palabra Vamos a Hebreos Justo en el capítulo 6, los versículos 4 y 5 dicen de esta manera Es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo guardaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero Resaltemos algunas declaraciones de esta cita bíblica Por ejemplo, dice allí que muchos fueron iluminados ¿Qué significa eso de que una vez fueron iluminados? Significa que una vez experimentaron la conversión La conversión ¿Cómo lo sabemos? Hebreos 10.32 dice así Hebreos 10.32 Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis un fuerte y doloroso combate Claro, fueron convertidos y luego ya vino otro estilo de vida y muchos, como recordamos a principios de hablar de Hebreos fueron perseguidos por eso Pero eso significa ser iluminados Significa haber experimentado la conversión hacia seguir a Cristo Jesús Dos, dice gustaron del don celestial Gustar del don celestial y hechos partícipes del Espíritu Santo prácticamente es lo mismo En otras palabras después de unirse después de convertirse al Señor disfrutaron de ese don maravilloso de la presencia del Espíritu Santo como dice la misma Biblia en ellos y con ellos porque esa es la función del Espíritu Santo estar en nosotros con nosotros También dice aquí gustar de la buena palabra de Dios es experimentar personalmente el Evangelio en nuestra vida Así lo aclara 1 Pedro 2, versículos 2 y el versículo 3 Así que quien gusta de la palabra de Dios es la persona que experimenta cada día ese Evangelio en su vida y de allí que la Iglesia de allí que los líderes y de allí que la misma Biblia nos invita a hacer de la palabra de Dios la búsqueda diaria como pan espiritual como pan espiritual por eso Jesús mismo dijo escudriñar las Escrituras escudriñar es buscar es dedicarse es sentarse es reflexionar es atender es aceptar y es hacer lo que la palabra del Señor nos dice y aquí hay algo bien interesante que añade nuestro texto que leímos los poderes del siglo venidero se refieren a las bendiciones y a los milagros que vendrían en el caso de los hermanos hebreos adelante en su vida espiritual pero cuando tomamos esta palabra para nosotros también podemos estar seguros que una vez que experimentamos esta conversión en Cristo Jesús que recibimos el don del Espíritu Santo en nuestra vida y que empezamos a gustar de la palabra del Señor la consecuencia natural es que empezamos a ver mejores cosas mejores bendiciones empezamos a ver milagros en nuestra vida en la vida del familiar en la vida de los miembros de la iglesia porque es natural que cuando estamos con una conexión directa con el Señor los resultados serán para bendición y de bienestar por eso en este momento yo les invito a que podamos gustar de la buena palabra que es la Santa Biblia de verdad gustemos si ya experimentaste la conversión has recibido el Espíritu Santo gusta ahora de la buena palabra y vendrán bendiciones en abundancia que así ocurra en tu vida y ocurra en mi vida soy Eberro recuerda hoy es el día de tu salvación